Hola, 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 amigos de Cancha El Norte. Nos encontramos con un invitado de lujo, hasta ahora, último refuerzo de los Tigres para esta Apertura 2022, Vladimir Loroña, a quien le agradecemos el tiempo por esta entrevista para Grupo Reforma. Y preguntarte primero, Vladimir, ¿cómo está el vestidor de Tigres? ¿Cómo te ha recibido? ¿Ya te integraste? ¿Es un ambiente pesado? ¿Hay mucha figura? ¿Cómo ha sido este proceso de inicio? Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo aquí, por la entrevista y, no, la verdad que yo estoy muy contento. El equipo me ha recibido súper bien. Como te digo, hay muchos equipos de jerarquía, mucho jugador que tiene mucha calidad, pero la verdad que me ha recibido muy bien. El grupo está increíble y muy contento. ¿Es fácil adaptarse a ese tipo de grupos donde tú ya has estado en selección, hay jerarquías, hay egos? ¿Cómo es ese proceso para ustedes, los que van llegando? No, claro, sí, el equipo te da esa facilidad de poder adaptarte súper rápido al equipo. Igual por lo que te digo, porque hay mucha buena onda, muchas personas muy buenas en el club y eso ayuda mucho para los recién llegados como yo. Oye, debutas el domingo en Pachuca, partido complicado. ¿Qué pasó ese día? Porque el equipo pierde un hombre, pero empieza a jugar bien. Cierra el primer tiempo jugando bien, incluso cerca del empate, pero ya en el segundo tiempo ya no juega tanto como equipo, incluso ya no llega al arco de Ustari. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese debut también para ti? La verdad que yo, por el debut, estoy contento, pero lastimosamente el resultado no fue lo que todos queríamos. Yo creo que el equipo peleó, como tú lo dices, estuvo ahí intenso en el primer tiempo. Al segundo tiempo ya fue muy difícil porque fue mucho recorrido en la cancha, fueron mucho tiempo con 10 jugadores, entonces yo creo que al equipo le costó esa parte, pero lo que se vio en el primer tiempo a mí me gustó bastante. Por las suspensiones que va a tener el equipo, Lysnovski, Angulo, puede haber algunos cambios, no sé, incluso te puede tocar jugar de titular el domingo, no sé si vaya a ser así, o probablemente tengas ya minutos. ¿Qué sientes en la previa de ya jugar con el público aquí de Tigres? No, mira, si esa es una motivación estando de visitante, imagínate estando como local, ya verlo como parte de uno, no, la verdad que yo estoy muy contento y muy motivado de poder jugar aquí, de poder demostrar aquí, aquí en casa, pues para que la gente me conozca y dar aquí el 100%. Cuando has venido de rival, que han sido bastantes veces, ¿el estadio lo sientes que es un estadio que te pesa? ¿Es un estadio que el público ejerce cierta presión, incluso por el mismo árbitro? ¿Cómo ves ese ambiente aquí en el estadio? No, sí, claramente, la gran emisión que tiene Tigres aquí, la verdad que se pesa mucho el estadio. A mí la verdad que cuando llegaba aquí yo quería ganar porque el ambiente que se genera aquí en el estadio por la afición, como te digo, es espectacular y como te lo dije, tenerlo ya como local, la verdad que es una cosa que no se puede describir. Oye, el domingo va en Con Santos y ayer en Torreón un colega tuyo, también zaguero, Hugo Isaac Rodríguez, que me imagino a lo mejor lo conoces, él ya jugó aquí en Tigres, él decía muy a la ligera, yo quería conocer tu opinión, de que el estadio de aquí del Uni era un estadio más, porque él como futbolista se concentra en el partido, no escucha a la gente, en pocas palabras decía que no pesaba el ambiente, pero por lo que me dices tú, pues no es así, también lo que nosotros vemos es que es un estadio pasional. ¿Cómo toma esas declaraciones a veces de un rival que a veces hasta pican un poquito el orgullo porque viene el domingo? ¿Cómo ves ese asunto? Sí, claro, yo creo que como todos dicen, cada jugador lo ve diferente, lo siente diferente, y la verdad que el que diga que no pesa el estadio, pues yo a mí no me genera nada, simplemente vamos a demostrar nosotros como jugadores lo que sabemos y la afición que haga también lo suyo, que la verdad es parte importante para nosotros. Oye Vladimir, está pasando algo muy curioso que no pasaba comúnmente en Tigres, llevan cinco expulsados, no es tu caso porque vas llegando en lo que va del torneo. ¿Qué se dice entre ustedes en esas charlas de mesa que me imagino se cuestionan? Porque a fin de cuentas no deja de ser una condicionante de inferioridad numérica para el equipo. Sí, sí, como tú lo dices, pues sí se ha hablado mucho de ese tema, o sea, lastimosamente este partido, el resultado fue negativo, y claramente la expulsión se nota más, por lo que te dije. Entonces, pues sí se ha platicado bastante con ese tema, hay que irlo trabajando poco a poco, y pues ojalá ya en el torneo se acabe eso para nosotros. Llegas a una posición que hay mucha competencia, ahí ha jugado Javier Aquino, ya se recuperó el Chaka Rodríguez, ¿cómo estar motivado, Vladimir, siempre porque tienes que llegar a pelear un puesto y probablemente de entrada quizá no seas titular, te lo tienes que ganar? ¿Cómo hacerle para estar siempre arriba mentalmente y obviamente física y técnicamente para en cuanto llegue la oportunidad de no soltarla? Claro, esa es parte de nosotros en su trabajo, de estar al 100% siempre, de estar cuando se nos dé esa oportunidad para aprovecharla. Como te digo, yo vengo también a aprender de esa gente de experiencia, como dices, de Javier, de Luis, entonces la verdad que yo no tengo problemas y me toca estar esperando porque la verdad que sé que son grandes jugadores y hay que aprender también de ellos. Tu estilo de juego, por lo que yo he visto, es de anticipar, en los duelos uno a uno eres difícil, muy difícil de llevar, ¿ese estilo que tú tienes se va a ajustar a la intensidad que quiere Miguel Herrera, al sistema que está plasmando aquí Herrera con Tigres? Sí, claro, yo me tengo que adaptar también a lo que, a lo que el profe me pide, a lo que el profe quiere, entonces esperemos que lo que pueda demostrar yo le, pues le gusta al profe para estar ahí también en el 11 titular, o ser considerado en el, en los 22 que vamos. Nos encanta aquí Vladimir, hablar de todo, también de la táctica, nos gusta la línea de cuatro, la línea de cinco, en donde te sientes más cómodo, tú siendo carrilero, este, qué es mejor para ti, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto? Yo, la verdad, es que no tengo problema, las he trabajado a las dos, como, con línea de cuatro, con línea de cinco, la verdad, yo siento que mis labores son más defensivas, entonces, te digo, siento mejor que, tal vez en la, en la línea de cuatro me sienta, me sienta más, pues más cómodo. Pero evidentemente, donde te requiera Miguel, pues hay que jugar, ¿verdad? Así es. ¿Va a ser difícil jugar en Tigres? Bueno, la verdad es que, una camiseta así, como la de Tigres, yo sé que, que es algo pesado, que se tiene que, que, esforzar más y como, pues correr también al máximo, entonces, hay que darlo todo por la camiseta. ¿Qué ha significado para ti Vladimir, encontrarte aquí con Angulo, encontrarte con Córdoba, que hace un año, pues ese recuerdo, me imagino que, pues no se puede borrar tan fácil, ¿no? Allá en Tokio, esa medalla de bronce, esa experiencia, aparte de unos Juegos Olímpicos, de estar allá muy cerca, de, de, de muchos atletas, y ahora encontrártelos acá, ¿qué significa para ti? ¿Es una motivación? ¿Es una cadena? ¿Qué es eso para ti? Sí, claro, es una motivación, el, el volver a recordar, hace poco cumplimos un año, esa medalla, entonces, el volver a revivir esos momentos, volver a, a platicar de eso, la verdad que es una motivación, y pues que, ahorita tal vez no lo, no lo dimensionamos tanto, pero con el, con el tiempo vamos a saber que la verdad que lo que hicimos fue, fue algo, fue algo muy bien, así como lo hizo Diego, como lo hizo Javier también, que ellos se trajeron la de oro, y la verdad hay que, hay que disfrutar esos momentos, porque la verdad son muy, son muy bonitos. ¿Te sientes parte de una rejuvena, de una, perdón, pues, es como que, digamos, pues, están cambiando, están rejuveneciendo el equipo poco a poco, lo han venido haciendo de torneo para acá, ¿sientes tú que eres parte de ese cambio que viene en la institución, de a lo mejor, los años de Carioca, los años de Guido, los años de Nahuel, pues, están en sus mejores años, pero son los últimos, ya viene una nueva camada, ¿sientes que puedes ser parte tú de ese nuevo Tigres? Sí, claro, yo, yo con, con la edad que tengo, me siento, me siento que puedo venir a, también a dar ese, ese, ese aire joven, como tú lo dices, este, pero la verdad que yo vengo como refuerzo y tengo que demostrar lo mío, también no, no, no vengo a ser un, joven más, ¿sí me explico? Vengo también a dar lo mío, a, a, a pelear por esa titularidad y estar ahí en el, en el once. Y me parece que esa va a ser la mejor manera de, de ganarte el cariño de la gente, porque tú te has dado cuenta, es muy exigente aquí la gente, con los títulos que ha ganado el equipo, pues, todavía más, se han vuelto, más allá de incomparables, este, insaciables, entonces, pues, va a ser ahora sí que un gran reto para ti, me imagino que estás listo, y, y te quería preguntar, porque ya se va a acercar el clásico y tú sabes que también nos fascina hablar del clásico, ya jugando en Tijuana le metís un gol a Andrada, pues, me imagino que, que por qué no volver a, si en el caso que te toque jugar y si lo haces, por qué no volver a, a dar una alegría, porque los jugadores que anotan en un clásico, tú sabrás, o lo vivirás por experiencia propia, dejan una huella increíble. Claro que sí, ojalá, ojalá me, me toque otra vez marcarle a, a Monterrey, y yo sé lo que se vive en un clásico, yo, yo, estando fuera, sé lo que se siente, sé lo que se vive, imagínate estando dentro, yo creo que ese partido se tiene que ganar sí o sí. ¿Para qué está Tigres en este torneo, Vladimir? Como los, las turnas pasadas para pelear por el título, estar ahí, en los, en los primeros lugares para pelear por el título. Cuando te enteras que el equipo se queda fuera en la semifinal, por una alineación indebida, por una cuestión extracancha, y ahora viene una revancha, pues, ¿cómo tomas eso? Porque el equipo se ha quedado muy cerca de la final dos veces. Sí, claro, como bien se vio en ese partido, la verdad que, el equipo de venir de un, de un marcador, adverso, le da la vuelta, la afición, cómo se pone, la verdad que ese fue, fue un partido increíble aquí, aquí en Monterrey, y, y nada, ojalá y este, y este torneo nos, nos vaya bien, y, nos pongamos a darle alegría a la afición. Para finalizar, Vladimir, y agradecerte bastante el tiempo, un mensaje que le quieras dar a la afición de Tigres, que es muy numerosa, muy fiel, deposita mucha de su confianza en los refuerzos, ¿qué les dices a ellos? Darles las gracias nada más a la, a la afición por, por cómo me, me ha recibido, y que, y que esperen lo, lo mejor de Tires en el torneo, que nos sigan apoyando como, como bien lo hacen, y, y vamos a ver ese título. Perfecto, pues el mejor, el mejor de los éxitos, que te vaya muy bien, que estamos seguros así va a ser, muchas gracias por tu tiempo, esta entrevista fue para Cancha El Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.